¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien todos. Les doy la bienvenida a mi canal. Esta vez les traigo un video que sé que les encanta muchísimo. Y son las 7 recetas de desayunos saludables para sus bebés, para los niños y para todos en casita. Para nuestra primera receta vamos a hacer una mazamorra de quinoa, piña y manzana. La quinoa es considerada como un super alimento por todos los complementos alimenticios que nos aporta y también todos los beneficios para nuestra salud. Vamos a estar utilizando media taza de quinoa que yo ya la tengo lavada, la lavé como 3 a 4 veces. También voy a estar utilizando pulpa de piña fresca o congelada. Pero sí la vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos, al igual que la manzana. Aquí estoy usando una manzana. Lo primero que vamos a hacer es llevar a cocinar la quinoa con 2 tazas de agua y le vamos a agregar unas rajitas de canela y clavo de olor. Lo dejamos servir a fuego medio por 15 a 20 minutos que es el tiempo aproximado en el que revienta los granitos de quinoa. Una vez pasado este tiempo vamos agregando nuestras frutitas. Como les dije pueden cortarlo en trozos o cuadritos más chiquititos si es que así les gusta. Opcional pueden agregar azúcar al gusto pero si sus bebés tienen menos de 2 años no se los recomiendo. Dejamos servir por 5 minutos más y listo. Así de simple es preparar esta receta de este super alimento que queda buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Está buenazo! ¿Te gusta? ¡Mmm! Para la siguiente receta vamos a hacer una tortilla de quinoa y para eso vamos a usar 2 cucharadas de quinoa cocida. Un trocito de cebolla súper chiquitito cortado en cuadritos pequeñitos. Un huevo, un huevo, espinacas son como 5 o 6 hojitas pequeñas, un poco de aceite, si tienen aceite de oliva genial, un poco de sal, opcional un poquito de pimienta. Aquí tengo las espinacas que las corté así, si desean pueden cortarlas más pequeñitas para sus peques. Aquí solo vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y las vamos a llevar a cocinar en una sartén a fuego bajo por 4 a 5 minutos por cada lado. Si desean que la cocción sea un poquito más rápida pueden taparla. Ustedes pueden acompañar esta tortilla con un poco de pan, yo usé camote, también conocida como papa dulce o batata. De frutitas le puse arándanos y un poco de fresa. Ahora vamos a hacer unos pancakes salados que estoy segura que todos los ingredientes los tienen en casa. Vamos a usar un chorrito de leche de tu preferencia, media taza de avena, media cucharadita de polvo para horonear, zanahoria rallada por la parte más pequeñita del rallador, sal y un chorrito de agua. También un huevo, cogemos un bowl y vamos a ir incorporando todos nuestros ingredientes pero poco a poco, ok? Esta es una recetita para los niños o adultos que no les gustan los pancakes dulces y pues bueno, esta es otra opción buenísima. Lo pueden acompañar con huevito, con palta o con alguna ensalada, en fin. Ahora sí que la mezcla esté lista, vamos a llevar a cocinar en una sartén con aceite de oliva, aceite de coco o aceite normal. Todo esto a fuego medio. Vamos a ir volteando nuestros pancakes cuando empiecen a salir unas burbujitas que son dos minutos aproximadamente por cada lado. Como verán, acompañé estos pancakes con palta y de ensalada pues tomate y de tomar agua natural. Estoy segura que esta receta la van a amar. Para los papitos y mamitas que son de aquí de Perú, saben que con esta receta no hay pierde. Es una mazamorra morada que es muy rica y sobre todo nutritiva. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien el maíz morado para luego pasar a desgranarlas. Yo estoy utilizando unos 2 a 3 mazorcas de maíz. Lo llevas a hervir con todos los tronquitos. Añades canela en rajitas al gusto, clavo de olor al gusto, 2 o 3 cáscaras de piñas y medio limón. Después de colar, la llevamos de nuevo a fuego medio. Vamos agregando manzana picada, piña picada en cuadritos bien pequeñitos. Si tiene membrillos, higo, pues ahí le van agregando. Para espesar, estoy usando chuño. Antes de esto, pueden agregar azúcar al gusto, que olvidé mencionarlo. Ahora sí, vamos incorporando poco a poco el chuño. Así se llama, es muy raro, pero así es. Poquito a poquito para que no se forme grumos, ¿ok? Para espesar, les recomiendo usar chuño, porque la primera vez que hice con maicena me fue fatal. Así que pues, ahí les dejo un videíto de cómo quedó. Ahí les voy mencionando la importancia de consumir el maíz morado. Este contiene hierro, que es fundamental para mejorar los niveles de hemoglobina en la sangre y combatir los males como la anemia y la desnutrición. También posee calcio, que van a ayudar a la formación y fortalecimiento de los huesos y los dientes. Esta receta 100% recomendado. Claro que toma un poco de tiempo prepararla, pero se los juro que vale la pena. Ahora voy a preparar un delicioso batido de chía, que lo pueden consumir a partir del año y ocho meses o dos años. Eso por favor consúltenlo con su médico de cabecera por el tema de las alergias y eso. Los ingredientes que voy a usar son dos cucharadas de chía, que la dejé hidratando en medio vaso de agua el día anterior. Dos plátanos muy maduritos para que nos dé ese saborcito dulce natural. También voy a usar bebida de almendras, canela en polvo al gusto y esencia de vainilla. Así de sencillo es preparar este batido. Como sabrán, la chía tiene muchas cualidades nutricionales, como por ejemplo su alto valor en ácidos grasos como omega 3. Tiene niveles muy elevados de calcio. Además, la chía tiene un gran efecto antioxidante por su alto contenido en vitamina E. Para hacer este platito más enamorador, le puse un poquito de quinoa pop y kiwi. Este desayuno súper poderoso, le llamé zancochados, no sé por qué. Pero bueno, tiene plátano bellaco, plátano largo, no sé cómo lo conozcan en su país. Tiene camote, le puse palta, solo un poco. Un poquito de pollo y un huevito. Y de tomar, pues el señor que hizo agua. Y para terminar, preparé este jugo que lo tomamos en ayunas, que es rara vez que lo preparo. Pero la verdad es que es muy muy buena. Contiene naranja, que es dos naranjas, una zanahoria, un trocito súper súper pequeñito de quión o jengibre. Este jugo nos va a aportar mucha vitamina C para ti y toda tu familia. Hasta aquí llegó este video, chicos y chicas preciosas. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. De verdad es que me he demorado muchísimo en editar porque ando con algunos problemas del audio. De verdad, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y a las personitas que son nuevas en mi canal, las invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de mis videos. Dale me gusta al video y me gustaría que me comenten qué receta les gustó más. Les mando un beso y un abrazo gigante y muchas muy buenas bonitas para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye.